Hay en tus ojos grandezas que no la tiene ni el mar, ni el mar, ni el mar de mis tristes. Por no poderlos mirar, tengo en ellos confianza de que me van a salvar, salvar, salvar mi desesperanza. Por no poderte amar, canto a los ojos verdes de una mujer gallega. Ellos somos que guían mi libertad hacia la tierra. Los veo que están llorando. Cuando te voy a contar, contar, contar lo que está pasando dentro de mi soledad. Ellos me ayudan al verte, de sentir mi libertad. Libertad, libertad. Libertad, libertad en el concedente. Libertad, libertad. Libertad, libertad. Libertad, libertad. Y un canto a los ojos verdes de una mujer gallega. Ellos son los que guían mi libertad ya ciega. Y un canto a los ojos verdes de una mujer gallega. Y un canto a los ojos verdes de una mujer gallega.